Bien, vale, gracias. Bienvenidos. Hola, buen día. Vamos a iniciar, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primero que nada, bienvenidos, gracias por estar acá. Es un placer para Ana y para mí dar esta conferencia con todos ustedes que siempre nos han apoyado y, bueno, estamos aquí para contestar todas y cada una de sus preguntas. Para lo que se les ofrezca, chicos, siempre y cuando tenga que ver con este hermoso proyecto, que es Par de Reinas, que es un sueño hecho realidad, un sueño que empezó de una fantasía y no de un error. Y que te agradezco, Edith, antes de empezar con ellos, muchísimas gracias, porque para mí es muy importante que un artista del tamaño tuyo, del talento tuyo, del nivel, cómo representas este país con la música, con tu voz, con tu talento, que me hayas invitado a esta gira. Gracias. Al contrario, Ana, el placer es para mí. Nunca pensé que fueras a aceptar, porque la verdad es que, bueno, uno tiene luego proyectos en la cabeza y tenía muchas ganas de compartir, y tú lo sabes, el escenario contigo, canciones, y yo creo que el público es el que más va a gozar y el que más va a disfrutar de este encuentro. Muchas gracias. Pues aquí estamos a la hora. Si alguien tiene alguna pregunta. ¡Están mudos! Un poquito de agua. ¿Acá a este lado? ¿Acá a este lado? Ahí está.